tengo que voy a dejar mi caña y bueno y agarró se le soltó es que despacito muy duro la sala de cala despacito ya van creciendo despacito vaya sabes cómo tienes que hacer como que estás en tu casa enrollando otro nivel a otro vídeo que sabes que sabes que por grabando mejor por grabando cuando ya tenga cerca tienes que bajar la caña sobre el agua despacito despacito y ahora llevarle la mano mejor porque ya están aquí aquí están estas bestias vienen unos vídeos criminales ahorita pero cuando vaya bajando allá allí está allí no allí si le tengo mucha fe yo me ahí le tengo fe cuando vaya bajando en ese pedazo quiero ver para ir para cómo está perfecto está perfecto y medianito la otra vez la otra vez a ver quiero ver dónde va tu hilo a ver quiero ver dónde va tu hilo a ver dónde va el hilo a ver dónde va el hilo de aquí para allá ahí es donde las vamos a pegar ahí es donde están estos desgraciados el condado es muy suave no le llegan tengo que saber el punto cuando lo muy suave no le llegan bien lo ven bien lo ven que que es este que no es como como dice no los engaña pues pero media vela de un poquito más rápido y los engaña bien se me se metió bastante pequeño este el que viene ya llegando mira después del pequeño y en el medianito más grande ya fue si es porque ya viene llegando ya las manadas esta es una buena mancha unas manchas que ya vienen llegando y ahorita vamos a pararle aquí vamos a pararle aquí vamos a pararle aquí vamos a darle de aquí todo para allá y le vamos a alcanzar creo que creo que le voy a poner el mediano yo fíjate para no para no traerlo juntos como los de él que lo traiga más lejos o más cerca yo lo voy a traer más cerquita yo lo voy a traer más cerquita yo lo voy a traer más cerquita vamos a ir para allá ah me voy a traer mas cerquita yo ahorita le ponimos a mi nomas el viento los videos quedan mas vergones cuando uno esta parado cuando uno esta parado ahi quedan mas nice porque como a mi no me da cuando yo vengo aqui no me da para estarme volteando ahi cual fue que le pasamos con el me recuerdo aqui oh el de los patos aqui me esta diciendo ahi esta papa eso y ahi va el video donde tu sonreile a la camara otro miramos igual igual que de vioibo aqui estan paquistán bueno esperame saquenlo ustedes para yo tomarle bien ustedes se lo voy por alla coge por aca para que yo agarrarte bien asi ay mi ojo mirame jalalo para alla el tiene que hacerse tiene que hacerse para alla jalele jalele eso eso porque si no no te agarro ay mira que chingon mira 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 que chingon ey grandes papas mira otro mira 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 ese si son los perrones chingon 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 hey levantando duro la bestia si mira le va ganando la bestia te vieron si ahorita voy yo tambien es que son son por colores tácticas oh papá estos degradados me los puedo como no tienes idea ahi va cuando lo pegue yo y el es el mismo color ahi va la bestia mucha cual es hey mira aquel es nuevo tambien ese si y entonces ahi va la bestia no viste el otro abismo como yo tengo ese ese como dijo luis yo quiero un nuevo yo quiero un nuevo ya le iba a poner un nuevo pero ya con este si viste como lo jalaste no mas que tenes que jalarlo ahora ahora ya vi mira ahora ya vi dije yo ah los engaño mas este los engaño mas ahorita ahorita porque al verde le llegan pero este se vio se vio que los ha engañado mas porque al millo lo vieron y no le llegaron ves como son las cosas verdad si porque al millo al millo lo vieron y no le quisieron llegar esa es una nueva táctica bueno bueno y vamos para otro video criminal ahorita bonito para vos bonito peso tengo yo que que ponerle cambiarlo cambiarlo a uno mas grande como no tienen que venir los tres del mismo size tiene que venir uno con menos que soy yo el que es mas grande para no darle igual que no se los enreden porque si yo vengo para un ejemplo si yo vengo aqui con el mismo ustedes dos tienen que venir aqui con el mismo size para que el millo no se pase para allá osea un ejemplo si yo a otra dejo una papaya si el viene pescando aqui eso eso esta otro papá para que vean esta el mismo mismo video esta corriendo sabes que lo voy a cambiar por el otro vencido si para que para que estamos pegando el mismo que noских si si podremos el otro no si mira mira No. Lo voy a hablar ahora si va. Es que mira, te tienes que hacer bestia. Pero si te lleva este tipo de pesca va. Aquí están va vos Aquí están. Lo voy a tirar para allá. José María. Van varios en este video ahorita. Van varios en este video. De otro nivel. Si. Si lo estamos trolleando ahorita aquí. hasta que le comience la chorralita aquí lo vamos a matar se han metido varios peces se han metido varios peces si de aquí hay en medio allá donde se mira más lo más clarito te lo voy a poner a uno grandecito no sé si a ese grande no ya no tengo más plomos de los otros tengo que ir a no, de esto tengo que ir a buscar ahí de esto voy a buscar yo allá al ¿cómo se llama? es el lugar de Venicia para traerlo para traerlo más ahí está ahí está ahí está buena, buena buena José María mata bestia divertiste hoy que hoy es tu día hoy es el día del minado espérame, espérame ok dale, dale eso la original hoy te va a estar divirtiendo hoy te va a dejar gusto viendo tu video a ver a ver eso no hay ningún problema ahora sí ahora sí ok muchachos no, es que el problema es que no lo puedo traer igual que el de él yo lo voy a traer cortito cortito lo voy a traer yo lo voy a traer cortito vas a ver no porque este es el mismo el mismo salve pero no lo puedo traer van como unos 15 unos 15 o más más men más porque solo allá solo allá hay como uno en el otro video hay como 8 o 9 facilito papá van 12 minutos de grabación ahorita no, aquí están aquí están estos peces hay varios pececitos hay buena manchita ya viste ya viste la manchita que todos parejos todos parejos eso esa es la onda de que todos están es porque está viniendo está viniendo porque la mayoría son parejos porque a veces hay encontrado unos grandecitos o hay es un rato ¿quién saca más grande? y ahorita estamos viendo a ver quién saca la bestia dale más hilo dale más hilo tuyo dale más hilo dale más hilo dale más hilo para que venga más retirado que el mío ahorita el mío viene cortito ahí también aquí por el agua está bien más chuca en este pedazo una vez que todo lo más clarito está allá que estuviera más clara fuera a otro nivel oh sí ahorita sí ahorita sí anda unos buenos peces estoy viendo si irme también allá del otro lado vaya que aquí ahorita no hay tampoco grandes no andan grandes hay pero no andan grandes solo que le vamos a dar vueltas allá de allá hasta arriba a buscarle grandes no desde ahí para allá ¿qué decimos? no o lo podemos también anclar ahí lo podemos ahí va a andar puro pequeño puro pequeño va a andar ahorita ahí hasta que estén más bajo va a andar un poco más grande hasta que estén más bajo iremos a buscar entonces los grandecitos allá allá le podemos pero no más grande vamos entonces vamos a buscarle allá no 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 no